Chicos, hoy no va a tratar de la entrevista a este vídeo, sino que vamos a hacer un reportaje de la sesión de fotos que me voy a hacer con World 3 Questions y la marca P.K. Así que vamos allá. Ahora mismo estoy de caminar a pelo, porque cuando me suelo robar mi pelo es un drama. Y también me van a maquillar a ver cómo arreglo yo este desastre. Bueno chicos, ya he pasado por Chapa y Pintura, como digo yo, me han tapado los gramos como Buenamente han podido, y los ojos como la dejo con la mía, estoy divino. ¡Y aquí estamos con un equipazo! Os venís a la ropa, ¿vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dónde tenemos que ir! ¡Muy bien! ¡¡Shh! A ver cómo te venden ya está! ¿Vivo medio hora? ¡Ya está! ¡Llevo medio hora buscando! ¡Ya está! ¡Gracias! no ¡Mirad quién es la locos como construyes! ¡Mirad quién nunca nos gusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, nos cerráis! Vale María, esta es estupenda, y era de 3. Por favor, porinci... ¡Ya! Bien, 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 bien montados. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien.